Tocaron bien ahora para Fabro, Fabro descargó muy bien para Lanzini, atención viene Lanzini, va contra Cheto Lanzini, se la llega a puntear, no, aparece Lanzini contra Prósperi, le va a ganar Gonzalo, pero Lanzini vivo, desde atrás se la robó y le cometió falta, después Prósperi tiro libre para River. Infantil la falta de Prósperi, bien por Lanzini, bien por Lanzini que pasaba, habrá tiro libre y corresponde para el millonario que va de cabeza con el negro Valentí Maidana. Le va a pegar Zonatan Fabro, ¿te gusta el arco desde ahí? ¿Te gusta Castillo? Decime que te gusta, o va centro para vos. Sí, arco. Arco y el vientito mirá, y el vientito me parece que lo puede favorecer, viene Fabro, le pegó, tapó el arquero Álvarez, está el gol, gol Maidana, gol, 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 derribar Maidana, gol, 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 gol. River Maidana definió en el piso, la tocó de derecha. La pelota al arco fue de Favro, el viento le jugaba a favor. Álvarez, que la gente lo tiene mirándolo de reojo. Y un rebote corto, un rebote letal. No la pudieron sacar, señoras y señores. Trató Mora, no pudo y después apareció Maidana desde el piso. La pelota infla, la red lo gana River en la cancha de San Lorenzo. Como marca la historia River a San Lorenzo, siempre lo ha complicado. Y en la Copa Sudamericana, si el de visitante vale doble, el de Maidana ni te cuento. 16 minutos del primer tiempo, San Lorenzo 0, River 1, Jonathan Maidana, casaca número 2.